de las personas infectadas. La Defensoría de los Habitantes emplazó al Ministerio de Salud por mantener vigente un decreto que, de acuerdo con su criterio, compromete la salud de los funcionarios de primera línea en los centros hospitalarios. El órgano defensor sostiene que el equipo de protección personal no es cualquiera y que su uso adecuado dependerá del éxito en el combate de la pandemia por el COVID-19. La institución solicitó al Ministerio de Salud modificar el decreto y permitir que los equipos y materiales biomédicos cuenten con un registro sanitario antes que sea importado o se ponga disponible para su comercialización. Se mandó un informe al Ministerio de Salud en el que sostiene que el equipo de protección personal es fundamental, ya que de su implementación y seguridad depende la salud de los funcionarios, habitantes y en buena parte el éxito de la respuesta de la pandemia. La Defensora de los Habitantes expuso que, si en 2018 se consideró que su registro no era necesario, en la actualidad es indispensable dada la amenaza por la salud que representa el COVID-19.